bienvenidos tengan todos los oyentes a esta nueva charla de prevención de proyecto milbox queremos recordar que el tema de hoy es sobre el alzheimer y también indicar que el proyecto milbox no es una organización médica por lo tanto toda la información que fue definitivamente revisada como por ejemplo organizaciones como mayo foundation for medical education and research y también por alzheimer's association cuya bibliografía se encuentra en el blog que también pueden encontrar en walshers.io es la milbox punto esp toda la información sobre nosotros y el contenido que compartimos está en estas páginas web tonera en la indicación de este vídeo youtube en la caja de descripción está la dirección de nuestro portal o nuestro blog principal de walshers y también está nuestra página principal o homepage en internet bueno para comenzar a hablar del alzheimer vamos a definirlo podemos decir que la enfermedad de alzheimer es un trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se consuman o degeneren y mueran es la causa más común de demencia una disminución continua de las habilidades pensamiento comportamientos y sociales que altera la capacidad de una persona para funcionar de manera independiente qué respuestas encontraremos en este audio bueno cuáles son los síntomas para el diagnóstico del alzheimer cuál especialista confirma esta enfermedad hay una forma de prevenir el alzheimer en caso de emergencia que debemos hacer con personas que tienen alzheimer cuáles son las medidas de prevención de riesgo para las familias que tienen un integrante con alzheimer que tiende a escaparse de casa y por supuesto compartiremos con ustedes algunos de los comentarios de nuestros usuarios frecuentes que le han dejado en nuestra plataforma de walshers bueno indicamos que según la alzheimer's association una de cada tres personas adultas muere debido a esta enfermedad incluso supera el número la cantidad de personas víctimas del cáncer de seno y próstata y para el 2018 apenas recientemente el año pasado solo en eeuu una persona fue diagnosticada aproximadamente cada minuto se advierte que la edad promedio de padecerlo está bajando incluso se ha estado usando términos como el alzheimer infantil lamentablemente estamos en presencia de enfermedad que actualmente no tiene una cura definitiva pero sí tratamientos médicos preventivos y que permiten detener el progreso de la enfermedad cuáles son los síntomas para el diagnóstico del alzheimer el primer síntoma suele ser la pérdida de memoria de algún evento reciente fijémonos que no es un simple olvido tampoco es que no se pueda recordar algo para la persona afectada ese evento nunca ocurrió aunque alguien más le relata lo ocurrido es incapaz de recuperar ese recuerdo también uno de sus diagnósticos la dificultad para organizar los pensamientos puede manifestarse un hablar incoherente o la incapacidad de planificar una simple tarea también podemos observar desorientación espacial al principio puede ser un lapso mental corto no saber dónde se está ni por qué se encuentra allí y a medida que la enfermedad avanza la persona afectada tiende a deambular para buscar un sitio conocido también es común que quienes padezcan del alzheimer olviden los nombres y los rostros de familiares y personas cercanas además la inteligencia matemática se va deteriorando poco a poco un simple cálculo resulta todo un reto otros síntomas son las decisiones comunes o cotidianas se realizan de forma equivocada en el peor de los casos simplemente se olvida cómo realizarla actividades como bañarse cocinar vestirse son ejemplo actividades secuenciales y rutinarias que les dificulta realizar como último síntoma podemos agregar que tienden a deprimirse con mayor facilidad además de sus constantes olvidos manifiestan desconfianza hacia los demás por supuesto hay otros síntomas que por supuesto un médico alguien capacitado en esta área de la medicina puede detectar y indicarle al paciente o al posible paciente ahora hablando de médicos entonces cuál especialista confirma esta enfermedad si se sospecha en un niño el pediatra junto con el neurólogo infantil podrán determinar si se trata de alzheimer ahora si es un adolescente un adulto el internista junto con un neurólogo pero si la persona es mayor de 60 años que son los que más tienden a sufrir la enfermedad lo correcto es que el geriatra junto con el neurólogo puede examinar al paciente y determinar y confirmar si se trata verdaderamente de esta enfermedad pero le voy a formas positivas entonces será que habrá alguna forma de prevenir el alzheimer cuál será bueno hablemos primero de la forma de prevenirlo y una forma de prevenirlo es atento a los factores de riesgo es decir vamos a atender o a chequear realmente si tenemos estos factores de riesgo el primer factor de riesgo son los genéticos es decir la herencia será que algún familiar cercano sufrió esta enfermedad si es así lo correcto sería un control de un especialista para un diagnóstico temprano otro factor de riesgo es la edad hay mayor probabilidad de padecer de enfermedad si es mayor de 65 años y si al llegar a esta edad se observa que tiene alguno de estos síntomas descritos anteriormente se debe realizar un chequeo con el especialista otro factor de riesgo de haber recibido o sufrido un traumatismo craneal haber recibido golpes o impactos fuertes en la cabeza ya que eso puede desencadenar el alzheimer adicionalmente aparte de reconocer verdad los factores de riesgo es importante mantener los siguientes hábitos preventivos por supuesto eso antes de la edad acordada por ejemplo realizar ejercicios físicos periódicamente consumir una dieta rica en productos frescos aceites saludables alimentos bajos en grasa saturada realizar ejercicios de lógica y matemáticas controlar la presión anterior alta diabetes y el colesterol alto evitar el consumo de cigarrillos y drogas y el exceso de vida alcohólicas y también se ha dicho que aprender un nuevo idioma ayuda a prevenir esta enfermedad ahora en caso de emergencia si ocurre un evento inesperado qué hacer con las personas que tienen alzheimer bueno aquí cuatro recomendaciones primero tener a la mano la documentación personal y la información del tratamiento médico que debe consumir segundo si la persona sufre de un caso de alzheimer avanzado sería adecuado el uso de un colgante o pulsera el cual contenga nombre apellido número de teléfono del cuidador o responsable del paciente tercero si en casa son varios integrantes hacer un programa para encargarse del paciente en caso de emergencia y cuarto en dado caso que por la emergencia se tenga que estar en un centro de acopio avisar a las autoridades y a los encargados y a las otras personas que están en ese centro de acopio la condición del paciente para que también pueden colaborar junto con nosotros cualquier caso que ocurra y qué pasa si este paciente tiende escaparse de casa que podemos hacer para prevenir o cómo reaccionar ante un tal evento como este cuatro cosas podemos hacer primero aunque tiende a olvidar las cosas a repetirle al paciente todos los días las medidas de seguridad y del por qué no de salir de casa solo es importante que se lo repitamos aunque quizás olvide en el momento en que se quizás pueda fijarse la información segundo informar a la comunidad de los vecinos de la condición del paciente para que conformen prontamente si lo ven escaparse de casa tercero planifique un plan de acción en caso de que paciente escape que hacer a quién llamar en cuál es ruta a buscar número de teléfono de emergencia para solicitar ayuda y apoyo cuarto punto se debe tener en cuenta que los cuidadores sufren un agotamiento emocional severo por lo tanto los pacientes deben rotarse la responsabilidad del cuidado del paciente y si el paciente está en una fase intensa o agresiva se debe considerar en aumentar en dos o más personas el cuidado del mismo por supuesto que no son las únicas tips de medidas de prevención pero si algunas que si está al alcance y podemos realizar para nosotros fue un placer haber compartido esta breve información para ustedes quisiéramos leer algunos de los comentarios de nuestros usuarios más frecuentes por ejemplo dávila m dávila 26 comenta el alzheimer se puede prevenir a través de ejercicios físicos y mentales lo cual es muy importante puesto que el uso de elementos que permite entender el cerebro activo hace que el riesgo de padecerla disminuya el trusario matuca comenta es una enfermedad degenerativa y evolutiva pero por sobre todo injusta mi abuela llegó al punto de no reconocerme lo cual en su momento anímicamente me hizo muy mal quizás parezca egoísta lo que digo pero creo que es una enfermedad que sufren más los que acompañan que los que la padecen ellos están en su mundo a pesar de los adelantos médicos aún hoy en día no tienen cura y lo único que se puede hacer y es lo que hizo mi abuela es demostrar tres cosas respeto cariño y paciencia leonardo todo m menciona un tema sumamente importante creo como en el caso de todas las enfermedades que manejar la mayoría la mayor cantidad de información posible harán mucho mejor la calidad de vida de las personas que la padecen y le dará herramienta a los familiares para hacer de la misma una condición más llevadera lo primero que debemos saber es que el alzheimer es una enfermedad degenerativa que afecta principalmente nuestro cerebro y se manifiesta en el deterioro cognitivo y trastornos conductuales además también queremos agradecer a los usuarios hoy seguirles y dar ruiz por hacer post independientes y comentarios que podemos visitar y recordemos que esta información estará disponible en nuestro portal de waltzers waltzers.io slash arroba millbox.esp gracias por escucharnos por atender este llamado realmente preventivo sobre esta enfermedad y estar dispuesto a hablar y comentar y aportar muchas ideas acerca de este tema y saben que todos los martes a las 8 de la noche estaremos insertando temas de prevención de riesgo para prevenir desaparecidos y aunque en esta oportunidad fue sobre alzheimer siempre estaremos analizando temas diversos como por ejemplo la anterior que fue de terremotos y el próximo que será acerca de migraciones